Hola, buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo del momento en el cual estén viendo esta grabación. Les agradezco mucho que estén presentes y vamos a revisar el día de hoy el tema que nos corresponde a la unidad número 3, segunda parte, y cuáles más aproximaciones psiquiditativas del modelo constructivista social. Los felicito nuevamente por haber llegado hasta esta parte del curso. De verdad, gracias, he sido un esfuerzo constante y continuo de su parte, y poco a poco nos acercamos a la brecha final. La última sesión estuvimos revisando las características del modelo constructivista social, y veíamos elementos valiosos como es el hecho de que, para el constructivismo social, el conocimiento es una construcción. Por tanto, todos colaboramos para la construcción del mismo, y todos contribuimos al mantenimiento o a la modificación de los constructos sociales que vamos generando. Desde esa perspectiva, la intervención psicoeducativa, el asesoramiento o la orientación, no se puede trabajar de forma aislada, o no se puede trabajar con un programa el cual yo le voy a dar al otro, sino que tengo que incluir al otro, tengo que incluir a la comunidad, para poder hacer este abordaje de forma más amplia y más plena. En esta ocasión, como parte de la segunda parte, después de haber revisado también un poco los principios de Vygotsky, con la zona de desarrollo próximo, la zona de desarrollo real, y el andamiaje, después de haber revisto todo eso, ahora vamos a revisar las diferentes intervenciones que nos propone el modelo constructivista social, para poder tener un impacto en una comunidad o con un grupo de trabajo. Las cuales son... Vamos a hablar sobre las comunidades prácticas y qué características tienen. También vamos a vincularlas directamente con el caso que nos compete, que es el modelo constructivista social y el incidente crítico del caso de las chicas que estaban cometiendo cutting por estrés, debido a los exámenes. Después pasaremos a revisar el aprendizaje servicio, y cómo es que éste se diferencia de otro tipo de actividades como el voluntariado. Después vamos a pasar con la investigación acción, en el cual el texto nos va a brindar una información muy valiosa de qué es la investigación acción, sin embargo, la vamos a complementar con otros tipos de elementos sobre este modelo que me gustaría compartirlo, para que también lo puedan valorar al momento de llevarlo a la práctica. Vamos a revisar en concreto de todo el modelo, de todo el modelo constructivista social, cuáles son las ventajas que posee, en contraposición con los otros dos modelos que hemos visto, cuáles serán los retos y dificultades, y principalmente, cómo podemos aplicar las nuevas tecnologías, las TIC, las TAC, las TEPs, la inteligencia artificial, entre otras, para el aprendizaje a través de este modelo. También los nuevos ambientes virtuales de aprendizaje que posibilitan un acercamiento más directo en educación a distancia. Y cerramos con una pequeña reflexión crítica acerca de todos los elementos que hayamos visto. Muy bien, vamos a darle a ello para que no tengan que salir tan tarde. Recordemos que estamos en un día festivo, por tanto, voy a tratar de ser lo más breve posible. Pero de cualquier forma, si tienen dudas o preguntas, recuerden que pueden solicitarme una asesoría o algún espacio para poder hablar sobre una cuestión personal. Lo podemos revisar también al final de las sesiones, como ya he hecho con otros compañeros, o también podemos agendar una grupal para poder revisar dudas y preguntas que posean. Muy bien. Vamos a iniciar. Si hablamos de la introducción a las aproximaciones constructivistas, tenemos que entender algo muy, muy básico, y es que este modelo constructivista social que revisamos la sesión pasada, el cual se centra en la construcción del conocimiento mediante la interacción social, el diálogo y la participación de todos los agentes que están involucrados dentro de un contexto determinado. Si bien es cierto todo esto, también hay que comprender que se pueden aplicar diferentes metodologías de intervención psicoeducativa sobre este mismo modelo. Es decir, el modelo general sería el modelo constructivista social, pero de forma práctica ya tendríamos las siguientes metodologías que vamos a estar revisando. Cada una tiene sus virtudes, cada una también tiene sus retos, y iremos comentando cada una. Vamos a seguir. La primera, como veíamos en la introducción al texto, es la intervención por medio de las comunidades de práctica, por medio de las comunidades prácticas. ¿Qué son estas comunidades prácticas? Guiándonos de las reflexiones de Leib y Wenger de 2009, podemos señalar que las comunidades prácticas son estos grupos de personas que comparten intereses, preocupaciones y motivaciones enfocadas con un objetivo común. Cabe aclarar que este tipo de modelos constructivistas sociales no solamente reconocen el valor de la educación institucionalizada, también conocido como educación formal, sino que considera que el aprendizaje se lleva a cabo a lo largo de toda la vida y de modalidades formales e informales de aprendizaje. Por tanto, podemos tener un acercamiento bastante pleno a diferentes elementos de la educación. Las comunidades prácticas, entonces, aborda la agrupación de personas que comparten intereses o preocupaciones para motivarse y enfocarse en un bien común. No necesariamente tiene que existir la figura de un docente o un tutor. No necesariamente tienen que ser formales. Un grupo de personas interesadas, por ejemplo, en el medio ambiente, se podrían juntar y coordinar para poder investigar juntos o poder trabajar juntos. Ustedes mismos, fuera de los ámbitos educativos formales, la plataforma, el foro, las actividades, han generado su propia comunidad educativa alternativa, en la cual comparten material de apoyo, explican cómo entendieron las actividades, etc. Ahondando en esta vertiente del modelo constructivista social que son las comunidades prácticas, hay que tomar en cuenta algunos factores. El primero de ellos es que lo que permite la integración, lo que permite la conformación del grupo, es la existencia de intereses comunes, intereses que nos permitan estar cohesionados. Sin la existencia de estos fines comunes o sin la existencia de este factor que enlaza a las personas, la comunidad perdería sentido y dejaría de cobrar tanta relevancia. Me voy a trasladar de la área que estamos manejando a la psicología del deporte, dado que también aplica muchísimo aquí. Un equipo de fútbol, un equipo de fútbol callejero, con forma de 10 amigos. Estos 10 amigos tienen intereses particulares para poder ir a ese equipo de fútbol. Alguno lo puede ver como un equipo de fútbol competitivo porque quiere pasar a la tercera liga o porque quiere fortalecer su cuerpo. Alguien más puede ver al equipo como una forma de distracción, una forma de salir de casa u otro más lo puede ver simplemente como un pretexto para después ir a tomar alguna bebida o algo así. Los tres elementos son medios de intereses de unión válidos dentro del ámbito legal. Sin embargo, estos intereses compartidos que poseen es lo que configura el grupo. Si no existe este elemento en común o no existe esta posibilidad de basarse en un interés común compartido, se va a dificultar muchísimo el trabajo. Muchas veces los docentes cuando están frente a grupo pueden creer que el interés común de la clase es aprobar la asignatura o mejor aún, a aprender de la asignatura y llevarse el mayor conjunto de conocimientos para su formación. En la práctica, esto no necesariamente se cumple. El objetivo para algunos puede ser pasar la materia, para otros aprender, pero para otros ir a echar relajo, ir a convivir con los amigos, ir a matar el tiempo, etc. Por tanto, un elemento común es importante al momento de crear una práctica comunitaria o comunidades prácticas. Lo segundo es generar acciones colaborativas. No solamente estar reunidos con un objetivo en común, sino que el grupo se vaya apoyando, que el grupo comprenda que al apoyarse unos a otros van a poder mejorar y van a poder colaborar de una forma más plena. Y también se tiene que ir generando, esto normalmente sucede, pero si no, hay que fomentarlo, el sentido de pertenencia, el sentido de identidad dentro de la comunidad, para que la persona comprenda que pertenece al grupo y que al apoyar al grupo se está ayudando a sí mismo. Estos serían elementos muy valiosos que hay que tomar en cuenta al momento de plantear el modelo a través de las comunidades prácticas. Algunas ventajas que existen en esta especie de modelos es que fomenta un entorno seguro para el aprendizaje, dado que todos están yendo por el mismo punto y dado que todos están buscando el mismo objetivo y este sentido de comunidad van a fomentar el ambiente de aprendizaje idóneo. El ambiente de aprendizaje ideal, otra vez desde el campo del deporte, es hacerle comprender al equipo que tienen que ganar o que están ahí para practicar o cualquier elemento que ustedes quieran, pero para generar la cohesión. También otra ventaja que tenemos con este modelo es que favorece las relaciones horizontales. No vamos a tener al jefe o al jerarca que va a establecer todo, sino que cada uno puede contribuir y cada uno puede cooperar para mejorar la interacción social. Y eso se tiene que llevar a cabo a partir del respeto, la posibilidad de reflexión y retroalimentación constante de cada uno de los miembros. Esta vertiente genera mucha comunidad, genera lazos muy fuertes, siempre y cuando todos los miembros estén en la misma página. Por otra parte, ¿por qué me refiero a que estemos en la misma página? Porque si algún miembro del equipo no está en la misma página o no está teniendo el mismo interés, va a empezar a buscar formas alternativas de salirse de ahí o va a buscar herramientas para ya no seguir a cabo, para ya no llevar a cabo lo que los demás buscan. Vamos a pensar en el caso de la escuela. En la escuela se sobreentiende que es una escuela de alto rendimiento donde todos quieren sacar las mejores calificaciones. sin embargo, no hay una comunidad en torno a generar prácticas efectivas o la colaboración. Al contrario, empiezan a surgir pequeños grupos de colaboración pero para generar actividades nocivas como el cutting y habría que reenfocar desde este modelo la comunidad práctica para que sí sea un factor positivo para toda la comunidad. En el caso del aprendizaje servicio tiene una característica que es muy muy valiosa y lo hace muy atractivo sin embargo, tenemos que tener cuidado. Si vamos a la definición es una metodología que combina actividades académicas formales con servicio comunitario lo cual permite que exista una cohesión entre lo teórico y lo práctico y el contexto social de la persona. es decir una intervención por medio del aprendizaje de servicio sería para aprender matemáticas voy a hacer un jardín comunitario y este jardín comunitario cualquier persona de la localidad puede participar pero al momento de hacer este jardín comunitario y de que todos participen vamos a buscar que la sociedad se beneficie que la comunidad aprenda y que también el propio estudiante aprenda o mejore con ello ¿cuál es el punto? el punto que considero que es un poco riesgoso o problemático en este punto es que tenemos que aprender a diferenciarlo tajantemente del voluntariado y esto lo hacemos desde la propia finalidad intrínseca de cada uno de los modelos en el caso de el aprendizaje servicio si bien va a buscar apoyar a la comunidad o si bien va a buscar dar un servicio el objetivo último es el aprendizaje entonces se recurre a lo social se recurre a lo colaborativo si para ayudar si para contribuir pero fomentando o priorizando el aprendizaje mientras que el voluntariado el objetivo principal el la razón el la quiz por la cual se genera la comunidad de aprendizaje en el voluntariado es simple sencillamente el apoyar si comunimos estas vertientes puede darse el caso de que dejemos de estar en una comunidad de aprendizaje y simplemente estemos en voluntariado cosa similar al servicio social el objetivo del servicio social es que ustedes pongan en práctica lo que aprendieron no voluntariado como tal por tanto si en su servicio social los quieren tomar para llenar formatos o los quieren tomar para llevar a cabo determinadas acciones como podría ser este capturar plantillas llevar a cabo materiales o cargar cosas tengan mucho cuidado porque si bien si es valioso ese apoyo ya no sería un aprendizaje de servicio sino sería directamente voluntariado qué beneficios tiene este modelo el primero y más más importante es que mejore el vínculo entre la teoría académica y la realidad social haciendo que la persona comprenda que el conocimiento no es como datos que almacenas en el cerebro y que van a estar ahí todo el tiempo posible sino que permiten una mejora de la sociedad permiten que la sociedad avance y que la sociedad vaya incrementando su valor por medio del trabajo colaborativo de todos eso sería por la parte del ámbito académico ahora si hablamos de la parte social también la sociedad se va a ver totalmente beneficiada y va a empezar a notar un cambio de eje de la educación veamos el caso de las chicas las chicas están exigiéndose y preocupándose por sacar las mejores calificaciones porque se ve la educación en este contexto como una forma de poder saltar la brecha económica poder tener un mejor nivel de vida etcétera pero si se reenfoca la educación como un aprender a mejorar para que todos estemos mejor cambia y la sociedad también puede ayudar a estas personas en otras palabras este modelo va a promover mucho el desarrollo personal y profesional a través a través de la intervención directa al momento de que yo colaboro con los otros los otros colaboran conmigo y todos mejoramos cuál sería el gran desafío que tenemos de este modelo el poder equilibrar entre las actividades de aprendizaje y el servicio ante la necesidad que se presenta es decir sí apoyar a la comunidad sí ayudarlos sí hacer todo lo posible pero aprendiendo llevando a cabo prácticas de lo que corresponde a mi asignatura de lo contrario nos podemos perder en una acción que en realidad ya no es suficiente ok nunca quiero olvidar el ámbito académico de forma análoga con otros sistemas como la gamificación si perdemos el suelo o perdemos el punto de partida de la gamificación se convierte en el juego por el juego mismo sin embargo si tomamos el juego o las herramientas del juego para educación eso permite un mayor poder de acción vamos a continuar ahora vamos con la investigación acción la investigación acción tiene unos elementos muy muy valiosos el primero es que su metodología es participativa en la cual la comunidad y los profesionales van a colaborar para investigar e intervenir en problemáticas concretas que van fortaleciendo a la comunidad la investigación acción no se limita a un aspecto teórico no se limita a un yo observo anoto y reviso los datos sino que esos datos que reviso y esa información que obtengo la aplico de hecho en el ámbito educativo es de las más recurridas no se trata de hacer un análisis del grupo y proponer un texto sino que al momento que voy trabajando con el grupo a través de mi investigación acción voy generando resultados esto sería el proceso de la investigación acción parte de problemáticas concretas de la comunidad o del grupo social en cuestión y al momento que va investigando lo va mejorando vamos a suponer en la biblioteca ya no hay libros entonces tenemos que investigar porque ya no hay libros cómo se obtienen los libros cuáles serían los parámetros para poder obtenerlos pero al tiempo que voy diseñándola también la voy aplicando la voy aplicando para poder obtener los libros lo cual empodera bastante a la comunidad educativa ¿cómo se lleva a cabo una investigación acción? primero es la construcción del equipo para la construcción del equipo hay que identificar cuál es la necesidad que tienen en común en este caso para el caso de las chicas que están cometiendo cutting la formación del equipo es que dentro de la comunidad educativa se empiezan a presentar este tipo de prácticas ahora vamos a hacer la investigación los profesores los padres de familia los estudiantes todos tienen que indagar y preguntarse por qué ocurre este fenómeno después se planean acciones para poder llevar a cabo un cambio y se autogestiona su desarrollo después se miden resultados se comparan y con ello se empieza a establecer parámetros concretos no solamente es teórico y no solamente es decir voy a ver qué se me ocurre es irlo haciendo a la vez que lo voy investigando este modelo facilita mucho la toma de decisiones comunitarias ya que las personas están informadas comprenden lo que se está llevando a cabo y quieren participar también va a promover cambios sociales duraderos y justos ya que no solamente estás atendiendo la situación emergente sino que la propia comunidad al volverse una comunidad de investigación empiezan a investigar por su propia cuenta vamos a seguir cuál es el desafío de la investigación acción la primera es que requiere recursos económicos y de tiempo un profesor por ejemplo o un orientador para hacer una investigación acción tendría que tomar tiempo adicional de sus clases o tiempo adicional de su práctica para poder llevar a cabo la investigación teórica la designación de parámetros etcétera y también que necesita la participación activa y continua de todos los miembros de la comunidad que se comprometan a investigar a participar a colaborar y hacer cada quien su parte está muy 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 padre sin embargo las necesidades que tiene se necesita compromiso fuerte de los agentes de esta forma podemos ver cómo las ventajas generales de los modelos constructivistas que lo tienen tanto el modelo de la investigación acción como el modelo que estábamos viendo de la intervención social entre otros lo que van a tener como elemento en común es que fomentan una visión colectiva del conocimiento en el cual todos colaboramos y lo vamos construyendo esto hace que el estudiante o el participante se convierta en un agente activo del cambio y desde esta visión se ve el conocimiento como un elemento más humano y más social en el que todos podemos contribuir pese a todas esas ventajas que tenemos hay algunas dificultades que hay que tomar en cuenta si lo queremos aplicar como lo es el tener que establecer relaciones equitativas para evitar que esta sociedad de interacción o esta comunidad de aprendizaje derive en un fanatismo hacia algún miembro o derive encargar la mano hacia un grupo o que algunos dejen de trabajar y otros hagan todo el trabajo también que exista respeto entre los agentes en todo momento revisar su interacción y la convivencia adecuada también otro factor importante a considerar es la cantidad de recursos no solamente económicos sino también de tiempo espacio etcétera que reclaman para poderlo hacer a largo plazo un elemento que podría ayudar mucho para ello es la incorporación de tecnologías en la intervención psicoeducativa utilizando herramientas que nos permitan una mejor gestión de nuestro espacio y tiempo como puede ser la herramienta codab como puede ser un grupo de whatsapp como puede ser un grupo de telegram como puede ser un grupo de cualquier tipo de elemento que ustedes gusten también la generación de mapas o guías colaborativas de trabajo etcétera que nos van a permitir llevar a cabo una mejor interacción aquí cobran papel y relevancia las TICs las tecnologías de la información y la comunicación y las TACs las tecnologías aplicadas al aprendizaje y también las TEPs las tecnologías el empoderamiento y la participación social ya que cada una nos posibilita o nos abre un campo de acción para que esta interacción en grupos aumente ya ya no solamente tengo mi clase a distancia y nunca veo al profe ahora ya puedo comunicarme con él también puedo comunicarme de forma síncrona por Whatsapp no por Whatsapp no está prohibido nuestra institución por protección de datos artículo 6 pero si por telegram por los mensajeros por el correo entre otros me puedo guiar también de las TICs para generar mapas generar elementos etcétera entonces es importante ver cómo el modelo se puede beneficiar bastante de este tipo de tecnologías por último para cerrar Monereo y Sole en 1999 hacen un llamado explícito a evitar el proselitismo constructivista donde se culpe a quienes se resisten al cambio sin analizar las razones detrás de ello es decir este modelo al generar un sentimiento colectivo o al buscar una unión de las partes de forma social puede derivar en fanatismos puede derivar en grupos de segregación y también en ataque a los grupos más vulnerables entonces siempre hay que tener cuidado con este tipo de elementos que Sonereo y Sole no recuerda muy bien esos serían los elementos que vamos a revisar en nuestra segunda unidad ahora yo he revisado yo he revisado algunas de las aportaciones que han llevado a cabo ustedes en los foros me parecen muy valiosas pero lo que les solicitaría a los que todavía no lo han hecho es que traten de enfocar sus actividades en alguna de estas metodologías para hacerla más concreta ya sea que utilicen la investigación acción ya sea que utilicen la investigación acción ya sea que utilicen las comunidades de aprendizaje ya sea que utilicen el aprendizaje servicio servicio o cualquier otro elemento que ustedes deseen traten de enfocarlo desde estos elementos ya comprendimos el constructivismo me queda claro ahora vamos a ver las metodologías para que esto se aplique de la mejor forma entonces desde el constructivismo y su búsqueda del aprendizaje colaborativo desde la estructura del ser humano como un ente social inmerso en un contexto social y desde las diferentes metodologías y prácticas que fomentan y permiten un mejor desarrollo del individuo al verse como un elemento de la colectividad me despido les deseo un buen día una buena tarde o una buena noche dependiendo del momento en el cual estén viendo la grabación hasta luego bye bye